Pues una locura más, una locura más. Es que mi madre es como Trini pero mayor. Entonces si no tenía bastante con una, ahora tengo dos. Yo creo que el éxito es, como te decía antes, llegar al corazón de la gente, pero además en esta temporada tenemos localizaciones nuevas, escenarios nuevos, muchísima música, muchísimo baile por parte de todos, muchos personajes nuevos, muy guapas y muy guapos, muy guapos, y muy guapas, y creo que historias que vuelven a acercarnos a la vida real. Y la vida real es maravillosa tenerla cerca. A mí me dejan cantar poco, me dejan cantar poco las cosas como son, no sé si será porque tengo un oído aquí y otro en Filipinas, pero sí, vuelvo a cantar y vuelvo a bailar. Yo lo que sí recomendaría es que en el primer capítulo la gente esperase, dentro de miles de cosas emocionantes que pasan, es que hay un final, un flash mob bailado por todos, que por todos, 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 que merece muchísimo la pena verlo, espectacular. Pues mira, estoy enseñando ahora mismo para el Teatro Clásico Nacional la nueva función que dirige Blanca Portillo, que es Don Juan Tenorio, estoy haciendo de Tenorio, y en breve, brevísimo, en un par de meses, estrenamos la película El País del Miedo, una película basada en una novela de Isar Rosa, que también la protagonizo, tengo la suerte de estar trabajando mucho y eso es fantástico. Un saludo muy grande a la web de Antena 3 e invito a todos y cada uno de vosotros, por favor, a ver Bide cantando el martes, porque después del capítulo vais a sonreír con una lagrimilla colgando y eso merece la pena. Un beso.